Hola, estoy aquí en las fiestas de San Pedro 2024 Voy a ver la actuación de un grupo Gigi Hop Va a estar bien, lo vemos Te he encontrado en la mano de alguien que tiene de especial Y he recorrido, tan feliz que he sido Ya no me habiste atrás No se nos quería ir desde el principio Pero no se está mal Tan feliz que he sido Desde el principio todavía no he dejado marchar ¿Por qué vamos a placer? ¿Por qué vamos a placer? Si estoy en el fondo del cielo, te sabré bien ¿Por qué vamos a placer? ¿Por qué vamos a placer? Si estoy en el fondo del cielo, te sabré bien Te dije que no volvería Yo me lo mamá, tengo todavía Guardo recuerdos de mí de aquellos días Tu pelo y tu cara y todas tus mentiras Sé que he estado alcorrando Hoy nos tuve a tu lado Un momento complicado En el que no supere Realmente importante Que en estos dos escapar Tengo aquí el viva adelante Todo va a la vida Todo va a la vida ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si esto no fue Dios, si esto sale bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si esto no fue Dios, si esto sale bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si esto no fue Dios, si esto sale bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si esto no fue Dios, si esto sale bien ¡Gradia! Pero es mejor volver a verte con suerte Y es que tú y yo vamos a morir juntos Lo que es uno de mí y yo te lo juro Es que tú y yo vamos a morir juntos Lo que es uno de mí y yo te lo juro Lo que es uno de mí y yo te lo juro Que todo me importa nunca Pero tengo vida y yo te voy a enrañarme Y sé que estás como un trazo Aunque yo me sienta sola Pienso que lo que siento es el tiempo Pienso en lo que fuimos Lo que podría haber sido Aunque todo parezca distinto Yo sigo siendo el mismo Y sé que tú y yo vamos a morir juntos Lo que es uno de mí y yo te lo juro Y es que tú y yo vamos a morir juntos Lo que es uno de mí y yo te lo juro Lo que es uno de mí y yo te lo juro Con suerte Como encontrábase de perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que tú fueras fue mi bendición Pensar que lo un gran salón Después de ti de entonces Más dinero, más joven, entonces Sí, sí, siempre más rico de entonces Siete en seguida Puedes llamarle a entonces Después de ti de entonces Más dinero, más puro de entonces Sí, siempre más rico de nosotros ¡Yeah! Este New York, tranquila Que todo su vida Pasar tiempo y eso se olvida, que era pura la vida, bendición se te cuida Decía que por mí se moría, pero veo que despidas Otra mentira, más, otra mentira, más que me dices Ojalá tu historia fuera fuerte pa' que yo la despide, en verdad nunca quise Tú seguirás siendo un buen daño, aunque alguien te lo quise Decía que por mí se moría, pero entonces, más dinero, más culo de entonces Cinco más ricos de entonces, si estás herida, pues llámame de donde Decía que por mí se moría, pero entonces, más dinero, más culo de entonces Cinco más ricos de entonces Baby, llámame de donde, de culo tengo más de donde Vení a ti, pero ahora quiero un Rami Jones, de bikini, pa' pasar el bronce De otra nueva, pa' cuando salga del concert Maldita china por botella, quien me trató estaba con él, y me vio de la maquilla Las actillas, amigos de estrellas, y caminan aquí en mi cuarto, pero no dejan de oleras Tú eres mala, tú eres la peor Lo habrá visto cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve, y apenas sola ando, de él Yo te quiero que te llene yo Ya te llegué Ya te fui bien entonces, más dinero más duro del entonces Chico marido era entonces, siempre sería pues yo me veo que Ya te fui bien entonces, más dinero más duro del entonces Chico marido era entonces, siempre sería pues yo me veo que Esta puta noche, me arde por dentro Quiero saberlo no esconder Te sigo sincero, afollando en tu coche Y yo solo espero, espero que me guste de ti Ya solo quiero, que te disculpes con flores Ya no te espero, por mucho que yo eres Te he hecho al menos Seguí todo esta noche Y yo como el amor, si que tú me te hagas No sé escribir, si no te escribo a ti Y yo como el amor, si que tú me guste de ti Te sigo queriendo, pero ya no veo Y yo como el amor, si que tú me guste de ti Y yo como el amor, si que tú me guste de ti Me está consumiendo Esta puta noche Gracias Gracias